Hola amigas y amigos de youtube, bienvenidos aquí a la última entrega del video de mi custom set mitos y leyendas típicas, bueno en esta ocasión ya vamos para terminar con lo que es el multicolor que bueno comenzamos con esta carta, el titi, o titi, titi estuviera tildado, perdón, titi bueno vale 1, una montaña y un bosque, tiene prisa, 2-2, criatura simio, cuando el titi entra en el campo de batalla tomas el control de la tierra básica objetivo de un oponente, esa tierra queda bajo tu control mientras el titi este en el campo de batalla, bueno es una carta que simplemente lo que hace es como atrasar un poquito porque tarde o temprano van a matar a la criatura esta para recuperar esa tierra pues ya tirarlo por muy tarde pues tampoco como que vale mucho la pena pero la ventaja es que la tierra pues le ayuda a uno también a jugar rápido bueno una carta común, así fácil, esferas de piedra, 1, un pantano y un bosque criatura, muro, defensor, esferas de roca obtiene, más 2, más 2 y controla dos bosques o dos pantanos es 1-1-3, bueno esta es una carta totalmente defensiva, barata y defensiva, sería un muro 3-5 y pues eso es todo, nada más, una criatura ahí, un defensor común, nada bueno, nada malo vamos a las poco comunes, copito, bueno esto es un elfo vale 1, un bosque y una llanura, destello, bueno que se puede tirar como si fuera un instantáneo cuando se pueda pagar protección contra humanos y cuando copito entra al campo de batalla regresa el prince walker objetivo a la mano de su propietario ganas vidas igual a sus puntos de lealtad 2-2, ok, la carta esta, bueno es poco común y es un elfo, pues si, no, no, normal, la verdad que esto es bueno, lógicamente como para, solo si hay un prince walker pero ya hay por supuesto que sirve para, ya ustedes saben el efecto destello ahí, lanzarlo de una vez y para bloquearse o, o lo están atacando uno y bloquear una criatura humana, una cosa así y esa criatura sería mortal contra los campesinos que casi que todos son humanos bueno, vamos con otra poco común vista del cielo, uno, una llanura y una isla, criatura, muro, ilusión eh, defensor, vuela, cuando vista del cielo entra al campo de batalla, robo una carta y ganas tres vidas, vista del cielo obtiene más uno, más cero por cada isla que controlas y más uno, más cero por cada llanura que controlas bueno, la, obviamente esta enfocado para un deck blanco azul no se va a poder hacer en otro porque la verdad que va a costar mucho y eso es lo que va a hacer, ganar y robar cards y tener vidas en una criatura defensiva bueno, lo bueno es que es un muro volador, eso si y tiene cadena planar ok eh, uno, negro, o sea, un pantano y una montaña y uno criatura legendaria, avatar huelles de la carreta, ok, se supone que estos son los huelles de la carreta hacen huellas tienen amenaza, que eso si es mortal tienen que defenderse con dos criaturas o más los huelles de la carreta obtienen más uno, más cero por cada pantano y más uno, más cero perdón, más cero, más uno por cada montaña que esté en el juego bueno, esto ya es global, ahora si es un avatar porque es global y tiene cadena planar bien cuenta cuentos uno un bosque y una isla un conjuro bueno, aquí ya recuerde que con este huelles de la carreta entramos a las raras, verdad puedes buscar en tu biblioteca una criatura con fuerza de cuatro más muéstrala y la pones en tu mano, ganas vidas igual a su coste dominio de hechizos, además pon una criatura de ficha verde bestia 4-4 en el campo de batalla bueno, eso es lo que tiene esta carta eso es obviamente está más enfocado en un deck verde que cualquier otro pero bueno, ahí está vamos a esta el patas azote de los planos dos llanuras, dos pantanos criatura legendaria, demonio 5-5 vuela, arrolla, vínculo y tal bueno, ahí está como montadito es que es legendario cuando lances el patas azote de los planos destruye todos los planewalkers que no controlas y le hace daño igual al número de contadores de la etapa a sus controladores bueno, eso es una carta que es prácticamente exclusiva para destruir los planewalkers bueno, estos movidos tienen multijugador, verdad uno contra uno, pues está como habría como que medirla y tiene cadena planar dragón del valle bueno, el único dragón que tengo en el set tres una isla, una montaña criatura dragón 4-4 prisa y vuela cuando dragón del valle entre al campo de batalla gana el control de todas las criaturas rojas y azuras que tengan la habilidad de volar hasta el final del turno todas esas criaturas se obtienen, se enderezan y tienen prisa en este turno ok pagar uno una isla, una montaña y girar destruye la criatura azul o roja que no tenga la habilidad de volar bueno, eso es lo que tiene esta carta multicolor que es raro gas de lava no, no con juro uno una montaña y una llanura hace tres puntos de daño a todas las criaturas de tus oponentes en el campo de batalla si alguna fuera a morir, no puede ser regenerada ok estímulo dos montañas, dos llanuras o sea, en total habría que pagar siete habría que pagar tres montañas y tres llanuras y uno hace tres puntos de daño a cada oponente y a cada criatura que controla y ganas tres vidas por cada criatura y oponente que haya recibido este daño bueno, ok esto es como para salvarse el pellejo en una emergencia Lucilda la bruja maldita tres una isla un pantano criatura legendaria humano vuela anti maleficio cuatro, tres siempre que una criatura muera si pagas una isla o un pantano uno de los dos puedes robar una carta y ganar tres vidas tiene cadena planar bueno y para un negro azul pues si, aquí ya queda ya la hemos usado y si, la verdad que queda muy incómoda por el hecho que tiene anti maleficio la roca del indio bueno, vale los cinco colores del maná, verdad que es llanura, isla, pantano, montaña y bosque encantamiento legendario te cuesta o menos lanzar un hechizo cualquier color ganas dos vidas cuando lances un hechizo cualquier color y previene dos de daño y alguna fuente cualquier color eso es lo que tiene y el vacío en multicolor pacto final yermo y lo que es una llanura y un pantano encantamiento legendario, mítico vacío pacto final entra al campo de batalla con tres contadores de mantenimiento si pacto final quedas sin contadores pierdes el juego en cada inicio de mantenimiento es removido un contador de mantenimiento por pacto final y hace ganas tres vidas destruye tres criaturas objetivo no pueden ser regeneradas roba tres cartas y haces tres puntos de daño al jugador objetivo bien ahora vamos a pasar a las cartas estas híbridas que igual pues son bueno podría pasar a las tierras también lo que pasa es que con las tierras eh aquí tengo las estas son las tierras pero son tierras dobles simplemente las vamos a poner rápido aquí bosque brumoso eh bosque brumoso entra al campo de batalla a menos que el control es dos o más tierras básicas en el campo de batalla bueno esto es igual a Origins se agrega un bosque o una isla de tu reserva pero por supuesto la tierra vale como si fuera una isla básica o un bosque básico bueno aquí tengo las 10 por supuesto no tienen arte ninguna de todas las que he enseñado tiene arte me dijo bueno aquí están las las míticas entonces bueno por eso es todo de una vez vamos a irnos aquí terrenos para cultivo agrega bueno ahora agregaba uno o un yermo a tu reserva de maná bueno pero está bien una tierra poco común y terrenos expansivos que es la misma terrenos expansivos lo mismo que hace la carta que es original de wizard entonces eso es todo vamos a pasar a estas las que son todas estas cartas son horror y todas son parecidas entonces bueno híbrido verde y blanco uno o tres bueno ya saben como trabaja esto verdad o ya pueden ser tres bosques o un bosque una llanura o dos llanuras así va bueno ya saben como es el costo vamos a ponerlo así entonces cuatro global arrolla vínculo vital todas las criaturas blancas y verdes que controlas obtienen más uno más uno si controlas dos o más criaturas que compartan estos colores estas obtienen arrollar y vínculo vital es uno dos fantasma del indio vale dos y dos criatura horror uno uno vuela toque mortal todas las criaturas blancas y negras que controlas obtienen más uno más uno si controlas dos o más criaturas que comparten estos colores estas obtienen toque mortal y vínculo vital embarcación puede costar un bosque o una isla puede jugar un bosque o isla adicional en cada uno de tus turnos con un encantamiento todas estas son raras verdad espantapájaros maldecidos dos y dos criatura horror daña dos veces todas las criaturas negras y rojas que controlas obtienen más uno más uno se controla dos más dos o más que compartan estos colores obtienen dañar dos veces este es un cero uno espiral del conocimiento puede costar tres islas o tres pantanos es un conjuro tú robas tres cartas tu oponente descarta tres cartas tiene retroplanar que ya había dicho que es regresar a la mano es una carta mítica o sea solo uno va a ver furia titánica cuatro y dos criatura horror mientras furia titánica está en el campo de batalla los hechizos de criaturas con fuerza de cuatro mandos pueden ser contrarrestados los hechizos de criaturas verdad de criatura todas las criaturas rojas y verdes que controlas obtienen más uno más dos y controlas dos o más criaturas que compartan estos colores estas obtienen amenaza bueno ahí estaba este bichito si está un poquito montado dos dos pero imagínense cuando se infla entonces sería cuatro cuatro hijo del titán tres y tres criatura horror arrolla toque mortal todas las criaturas negras y verdes que controlas obtienen más dos más dos si controlas dos o más criaturas que compartan estos colores obtienen arrollar y toque mortal estos dos se convertiría en seis seis lechuza del alba dos y dos criatura horror vuela vigilancia todas las criaturas blanques azules que controlas obtienen más uno más uno si controlas dos o más criaturas que compartan estos colores estas obtienen vigilancia y la habilidad de volar bueno vamos a ver aquí resplandor del volcán dos y dos criatura horror daña dos veces vigilancia bueno entrando el solo pues no va a inflarse solo una vez no sé si se infla dos veces crea dos tres todas las criaturas rojas y blancas que controlas obtienen más uno más uno si controlas dos o más criaturas compartan estos dos colores obtienen dañar dos veces y vigilancia bueno eso es un mortal esa criatura la hemos usado y cuando sale pues la verdad que se pasea en todo ya con esto se modificó la regla y entonces pues queda un poquito más más ganable trueno en juego dos y dos criatura horror prisa destreza todas las criaturas azules y rojas que controlas obtienen más uno más uno si controlas dos o más criaturas que compartan estos colores estas obtienen prisa y destreza bueno esto fue lo que son las híbrido que solo hay diez diez cartas de estas entonces vamos a pasar ahora a lo que son pues las cartas de vacío que no son muchas vamos a ver aquí va la primera rayo detonante uno un yerno instantáneo carta común verdad destruye el artefacto objetivo no puede ser regenerado si tu controlador si tu controlabas algún permanente incolor o cuando lanzaste rayo detonante en vez de eso lo exilias tiene retroplanar ok vamos con este que es poco común recuerdos reprimidos cinco y pagar x exilia x cartas de todos los cementerios de tus oponentes bueno esta esta pasable veredicto final dos y un yerno yerno verdad eh velo veredicto final entra con tres contadores de exilio de exilio ok aquí queda en cada inicio de tu mantenimiento se remueve un contador exilia el permanente objetivo que no sea de tierra o artefacto si no hay contadores en veredicto final en tu próximo inicio de mantenimiento se exilian todos los permanentes que no sean de tierra que estén en el campo de batalla bueno aquí se exilian todos los de tierra y artefactos y esto ya al final se se destruye cantina del pueblo dos cantamiento legendario mítico vacío girarlo y pagar uno agrega dos yermos a tu reserva de maná siempre ganas dos vidas cuando lances un hechizo de vacío bueno eso es todo lo que tiene eso cujo limpiador de mentes este es un el dracil 8 el único el dracil de tiene que ver con la historia por cierto porque cuando ya les bueno es que la historia después no se si hacerla aquí y publicarla porque no se si vale la pena pero si tiene que ver es un el dracil que se colo de sendicar obviamente 8 y 2 yermos retura legendaria el dracil mítica lógico aniquilador 2 cuando lances a cujo limpiador de mentes pones la mitad redondeado en la biblioteca de un jugador objetivo en su cementerio cada vez que cujo limpiador de mentes ataque o se este bloqueando de ese jugador él o ella ponen las primeras 10 cartas de su biblioteca en su cementerio si no lanzaste a cujo limpiador de mentes desde tu mano pierdes el juego 10 9 y esta es la ultima carta de evasivo llamado del umbral xx conjuro mítico regresa x cartas objetivo de tu cementerio a tu biblioteca en cualquier orden pagar con x color junto con x cantidad hace pagar con bosques pones x contadores más uno más uno en la criatura objetivo pagar con x pantanos descartas x cartas de la mano de algún jugador pagar con x islas pones las primeras x cartas de una biblioteca en el cementerio objetivo pagar con x llanuras ganas x vidas pagar con x montañas hace x daño al jugador objetivo exilia llamado al umbral bueno para que lo entiendan bien digamos que yo pago con un bosque y quiero regresarme en mi cementerio 10 cartas ee del cementerio del mazo entonces esos 10 que estoy pagando pues van a hacer ese efecto con el verde porque fue el que yo pagué entonces voy a poner 10 contadores uno uno en la criatura que yo controlo bueno entonces ahora ya vamos a proceder a los artefactos y aquí terminamos con los artefactos comenzamos jaula de acero vale 3 cuando jaula de acero bueno es común verdad cuando jaula de acero entra al campo de batalla exilia la criatura objetivo que no sea artefacto si jaula de acero deja el juego regrese la criatura objetivo al campo de batalla bueno eso simplemente es como si fuera un encantamiento eso es de exiliar criaturas nada más que es un artefacto machete sin filo lo único que dice el arte es este vale 1 cuando machete sin filo entra al campo de batalla robo una carta pagar 1 y girar sacrifica machete sin filo hace 1 daño al jugador o criatura objetivo nada más que todo esto es útil para robar una carta pero a veces hay criaturas 1 o 1 que ya esto los puede hacer daño manto de la viuda vale 3 equipo es común la criatura equipada obtiene vínculo vital equipar 1 bueno ya vieron que esta malito porque solo tiene vínculo vital pero no le da plus de nada sombreron 2 artefacto común cuando el sombreron entra al campo de batalla robas una carta y descartas una pagar 1 y girar sacrificar el sombreron ganas 2 días sutan el cura vale 2 equipo la criatura equipada obtiene velo y dañar primero bueno esto esta bueno nada más que esta carito traje protector vale 0 equipo la criatura equipada obtiene más 0 más 1 por cada criatura de hormiga que controlas equipar 1 bueno esto es útil por las hormigas que hice ahí en el set verdad entonces este si funciona traje típico 2 artefacto equipo la criatura equipada obtiene más 1 más 1 por cada criatura de campesino que controlas equipar 0 ok lo que pasa aquí con esto hubiera podido ser poco común lo que pasa es que esto es exclusivo para los campesinos entonces de ahí es que se baja se desagrada a común la carta porque prácticamente es para campesinos o sea depende de los campesinos para que sirva este artefacto y no hay campesinos no sirve para nada entonces por eso queda así vamos con artefactos poco común capilla abandonada capilla abandonada bueno un artefacto azul pero lo metí entre los artefactos al final 3 y una isla artefacto cuesta uno menos cuando lances hechizos azules siempre que ganas una vida siempre ganas una vida cuando lances un hechizo azul bueno y este es igual bueno no este ya no perdón es que para cada color hay uno de estos entonces van a ser similares collar del cadejos vale 3 equipo la criatura equipada obtiene más uno más uno si es roja daña primero si es verde arrollar si es azul gira la criatura objetivo equipar 1 bueno eso es como puedo jugar con cualquier mazo pero más que todo por un multicolor copa del cura vale 2 artefacto equipo la criatura equipada obtiene más 2 más 0 bueno esto si dan plus si es negra toque mortal si es blanca vinculo vital equipar 1 el fogón de doña chinda 3 y 1 llanura artefacto bueno hace el mismo efecto que enseñe ahora con el azul cuesta uno menos cuando lances hechizos blancos siempre ganas una vida cuando lances un hechizo blanco esto es lo mismo nada más que para el verde viejo del monte bueno ahí están las instrucciones lo mismo cuesta uno menos cuando lances hechizos verdes gana una vida cuando lances hechizos verdes espantapájaros viviente vale 2 2 criatura artefacto campesino horror tiene protección de criaturas con la habilidad de volar es 2 1 girarlo y pagar 2 hace x daño a la criatura objetivo con la habilidad de volar donde x es la cantidad de artefactos que controla frasco con miel vale 2 artefacto girarlo y pagar 2 sacrifica el frasco con miel exilia el frasco con miel y baraja tu cementerio en tu biblioteca ganas una vida por cada carta barajada en tu cementerio a tu biblioteca bueno es parecido al elixir inmortal nada más que aquí esto si se sacrifica y gana uno más vidas pero ese es el problema y no se puede estar repitiendo guarda el cacique 3 y un pantano artefacto cuesta uno menos cuando lances hechizos negros siempre ganas una vida cuando lances hechizos negros y igual con este no más que para el rojo máscara de la cegua bueno aquí vemos que es lo mismo piedra del sabio vale 4 artefacto te cuesta uno menos lanzar hechizos de artefacto a tus oponentes les cuesta uno más jugar hechizos que no sean de artefacto no se si si en magic existe una carta como esta yo creo se me hace que si como que es casi que la misma cosa pero no se porque pero se me hace que es como muy lógica entonces como que si debe existir una así o no se una criatura que haga este efecto pero no me extraña que exista una así pero la verdad yo no he visto pero si puede ser vamos con las raras antorcha de la victoria vale 5 artefacto legendario equipo la criatura equipada obtiene más 5 más 5 si es roja tiene dañar primero si es verde arrollar si es azul vuela si es negra toque mortal si es blanca vínculo vital equipar vale 5 bueno esto equivale como todas las los equipos que mostré nada más que aquí están como en uno solo y vale 5 y equipar vale 5 bueno eso es todo destructura de cosechas vale 10 criatura artefacto golem 9 de 9 bueno puse eso porque no había no se me ocurrió poner ahí nada cuando destructura de cosechas entra al campo de batalla destruye todas las criaturas de campesinos bueno esta es otra que se pasean los campesinos destructura de cosechas hace daño de combate a un jugador le destruye dos tierras objetivo bueno esto es como para usarlo con el rojo ya lo hemos usado con el rojo y la verdad que es letal tiene cadena planar ahora esto es todo lo contrario generador de cosechas 6 este es un artefacto cuando generador de cosechas entra al campo de batalla exilia todas las criaturas con fuerza de 4 más si generador de cosechas deja el juego regresa las criaturas que fueron exiliadas por generador de cosechas al campo de batalla en cada inicio de tu mantenimiento pon dos fichas de campesinos 2-1 rojas en el campo de batalla bueno eso es lo que hace esto ya es para generar campesinos jugar puro agro machete del sabanero vale 3 artefacto legendario equipo la criatura equipada obtiene más 3 más 0 bueno ahí esta todo normal eh pagar 3 y girar destruye la criatura negra objetivo pagar 2 y girar destruye el encantamiento objetivo pagar 1 destruye la carta de ficha objetivo equipar vale 3 bueno que eso es lo que vale tomo de la leyenda vale 5 artefacto tomo de la leyenda entra con 5 contadores de lanzamiento de moneda solo puedes remover un contador en un turno en tu turno si no hay contadores en tomo de leyenda sacrificalo ok ganar el lanzamiento ponga un permanente que no sea tomo de leyenda ni de tierra de tu cementerio al campo de batalla perder el lanzamiento ponga un permanente que controlas que no sea de tierra ni tomo de batalla y que no sea tomo de batalla ni de tierra también lo dije al revés del campo de batalla del cementerio y el último artefacto es la carreta sin huelles 5 pagar con x prisa mítico verdad es el único que es mítico la carreta sin huelles entra al campo de batalla con x contadores por cada contador la carreta sin huelles se obtiene uno más uno remover un contador puedes destruir la criatura objetivo que no sea a la carreta sin huelles si la carreta sin huelles fuera a ser puesta en un cementerio desde cualquier parte la baraja se hace en tu biblioteca bueno muchas gracias por ver todos estos videos del set espero les haya gustado y bueno igual comentarios serán bienvenidos y bueno muchas gracias por ver esto luego subiré un video de como hacer ya los proxys de mejor calidad y también uno de como importar todas estas colecciones por magic sea editor a coctex para irlas probando bueno muchas gracias hasta luego